Luego del sismo de 0.56 grados que ocurrió cerca del mediodía de este sábado, el gobierno de Oaxaca confirmó nuevas afectaciones menores en diversas regiones de la entidad, además de los daños a dos viviendas de San Pedro Mixtepec y a la Unidad Básica de Rehabilitación de Mehuatlán de Porfirio Díaz. El Instituto Estatal de Protección Civil reportó que en Candelaria Losichapochutla se desplomó el techo de una casa. En Salina Cruz se reporta el Hospital General sin novedad, así como también las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime de Petróleos Mexicanos. En la zona cercana al epicentro San Pedro Guamelula, perteneciente al distrito de Tehuantepec, no se reportan daños estructurales ni lesionados. Por otra parte, el Instituto Estatal de Protección Civil reportó que el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca emitió su señal de alertamiento público para la ciudad de Oaxaca y zona conurbada, con 34 segundos de anticipación. Indicó que los delegados regionales de Protección Civil aplicaron sus protocolos y realizaron recorridos en sus zonas y municipios con el apoyo de las corporaciones policíacas y cuerpos de auxilio. Se recomienda a la población a mantener la calma en casos de sismos, no correr ni gritar, alejarse de vidrios en puertas y ventanas, colocarse en un lugar seguro o en lugares abiertos, alejarse de cables de luz, postes y árboles y de edificios que puedan desprender objetos como cornizas y vidrios que pudieran hacerles daño. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.